Gracias, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en el Hospital Público de este municipio de Pimentel, Dr. Felipe Achécar, donde al menos dos personas fueron trasladadas hacia este centro hospitalario por intoxicación alcohólica en un hecho ocurrido en el sector caobete de este municipio. Se trata de los nombrados Franklin Méndez, de 43 años de edad, y Andrés Javier García, de 48 años, ambos residentes en el sector antes mencionado. Según los reportes ofrecidos, los intoxicados se encontraban tomando bebidas alcohólicas en un centro de diversión en horas de la 11 de la noche del pasado jueves, y hasta el momento no se han reportado otros tipos de casos lamentables en este municipio de Pimentel. Cobertura total para Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Retorno con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!